...de los 201 años de Quetzaltepec, que ha sido elevado a la categoría de día. Por eso, hoy estamos de fiesta en el aniversario de nuestra linda tierra de la Cachaza, nuestro lindo Quetzaltepec. Así que por ahí las personas que recién acaban de llegar acá con nosotros, querían recibir relámpagos. Creo que todavía también hay turrón, también hay turrón. Así que eso es lo que está a la venta también. Gracias. 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 Gracias.